y hola chicos, hola les voy a enseñar un buen video para el canal y les voy a enseñar como permitir los comentarios y antes de que veas este video suscríbete y dale like bueno comencemos nos queremos que ir a la play store esta que esta aqui y vamos y le damos a la lupa esta lupa y le escribimos youtube es estudio y nos va a aparecer este primero que esta aqui le damos instalar, bueno ya yo lo tengo abierto, bueno le voy a dar una estrellita es que le voy a dar una estrellita bueno no quiero publicarla le doy una estrella porque no me gusta, no me gusta tanto no activo nada bueno le damos instalar pero ya yo lo tengo instalado entonces vamos a abrir la aplicación y después nos vamos al video que tu elijas que quieras elegir por lo menos yo elegire este que tiene solo un like bueno le damos a este lapiz que esta aqui este lapiz y una vez vamos aqui configuración avanzada y vamos a lo que dice permitir comentarios bueno ya yo lo tengo activado entonces le damos aca a donde dice guardar y entonces aqui podemos ver como es el video y eso entonces una vez que ya lo tengas guardado ya se puede activar los comentarios y listo y aqui podemos ver que ahi se va bueno tengo 10 suscriptores no se porque pero ahi se puede permitir los comentarios y aqui podemos ver at ah ah apenas un anuncio esto es un anuncio бал battlefield casales rap ¡Ay! Bueno, chicos, que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like para subir más videos de mis videos. Y bueno, espero que les haya gustado el video. ¡Suscríbete!